Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos sean de nuevo a mi canal. Hoy volvemos con Microsoft Live Smolator, ya vamos tres días seguidos. Pero hoy vamos a hacer desafíos, como hice en el primer video de Microsoft que subí, que era aterrizar el 320 en aeropuertos chiquititos, que obviamente en la vida real no se podrían hacer, pero bueno, era un toque de la gracia del video. Hoy vamos a repetir ese desafío, pero con aviones que realmente entran en ese aeropuerto. Así que probablemente, no sé, volaremos... Creo que tengo el Papa F2.8, que es un Arrow 3 creo. Probaré con ese, probaré con un Cessna, no sé. Ahora cuando estemos adentro ya verán qué aviones habré elegido. Pero bueno, el video de hoy va a consistir en eso, en hacer aterrizajes difíciles en los aeropuertos más peligrosos del mundo, con aviones que realmente no aterrizan en esos aeropuertos, ¿no? Pero antes de continuar, por favor, se los quiero pedir, ya sé que en todos los videos dicen lo mismo, pero es que se suscriban a mi canal, que eso me ayuda un montón, que le den like, que comenten. Si no les gusta el video, denle dislike, no pasa nada. Pero las estadísticas de YouTube dicen que creo que el 90 y pico por ciento de la gente que ve mi canal no está suscrita. Pero bueno, dicho eso, que suscriban a mi canal y que den like, y que si no les gusta le des dislike, vamos con el video. Para hacerlo un poco más interesante el video, se me acaba de ocurrir una idea, porque yo tenía pensado hacerlo en libre, ¿no? O sea, en mundo libre. Pero lo que podemos hacer es hacer las actividades, porque acá también están los desafíos de aterrizaje, que son los más peligrosos, que serían épicos, creo que estaban. Sí, acá están en épico. Y de paso vemos qué tan bien lo hago. Así que vamos a empezar con Lukla, que era el que tenía el aeropuerto pensado empezar, ¿no? Así que vamos a empezar Lukla con el Gran Caravan. Y de paso vemos mi puntuación y qué tan bien lo hago. Así que nada, dentro del simulador vuelvo. Bueno, ya estamos adentro del simulador, pero mirá estas vistas, amigo. Mirá qué tremenda es esta vista. Ustedes no me pueden decir que se ve espectacular este simulador. Es, no sé, es una maravilla. No sé qué otras palabras decir. Bueno, ya estamos con el Gran Caravan, de rumbo a Lukla, Nepal. Lo que sí es que no puedo dejar de mirar este paisaje. Tengo entendido que en este desafío el aeropuerto está detrás de las nubes. Igual estoy viendo por el display del mapa, que es este de acá, que no me acuerdo el nombre, y nos estamos cayendo. Voy a compensar el avión. Pero bueno, creo que para que no se haga tan largo el video, y ustedes no se coman toda esta parte y escuchándome hablar, vamos con una cámara rápida, cortita, y en final de pista volvemos. Bueno, gente, ya estamos en final de pista. Estoy quedando bastante alto, la verdad. Creo que ya empecé como al orto. Así que si le quieren darles de like, darles de like, porque esta aproximación fue totalmente un fracaso. Pero mira, eh, eh, eh. Guarda que podemos, guarda que podemos. ¿Qué dice, gente? ¿Qué dice? ¿Concentración? Bueno, bastante horrible este aterrizaje, la verdad. Quiero decirles, eh, 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 freno, 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 freno. Esté atento. Me estoy entrando en pérdida, ¿no? Aumento de concentración. Ah, no me gustó de nuevo. No me gustó de nuevo. ¿Y por qué no me prende el avión? Ah, porque está, mierda. Ahí está. Otra vez, no me hagas willy. Uh. Bueno, una B. Yo creo que está bien, ¿no? A ver, vamos a ver un poco mis estadísticas. Eh, su avión aterrizaje, pésimo. 321 pies por minuto. Eh, distancia de recorrido es lo que mejor me fue. Y presidió a la tercera es que también aterrizé muy adelante. Pero, bueno, yo creo que lo vamos a dar por completado, ¿no? O sea, yo creo que en una situación de vida real sobrevivís. Pero bueno, pasamos con el otro aeropuerto, gente. Bueno, gente, para el próximo desafío de aterrizaje es el... Es en el... Perdón por hablar tan mal. Es en el aeropuerto de San Bartomeli. Creo que sí es así. Eh, que vamos a aterrizar con el... Eh, 930, TVM... Bueno, eso. Uh, ya tengo problemas con las texturas. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en este aterrizaje. Yo creo que... Me va a ir bien para el orto. ¿Qué creo que te diga? Va, me va a ir bien para el orto. Eh, pero bueno. Con intentar no perdemos nada, ¿no? Así que, nada, gente. Como hago en todos los videos, cámara rápida hasta el final de pista. Y volvemos. Bueno, gente, ya estamos en final de... Eh, la pista creo que es cabecera 1-0, eh... 1-0, la 10. Pero sería 1-0. Eh, encargué un poco para el orto, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Estoy yendo muy rápido. Demasiado rápido para... Creo que vamos muy rápido, gente. Morimos, morimos. Definitivamente morimos. Bueno, gente, estamos nuevamente en el final. En la aterrizaje anterior no pasó nada. Yo no me acuerdo que haya aterrizado a una anterior vez. Así que este es el primer intento. Eh, pero bueno. Yo creo que ya encargué un poco mejor. Estamos a menos velocidad. Estamos mucho mejor. Así que vamos a ver qué tal nos va en este... Primer intento. Jejeje. Opa. Momento de concentración. Voy a clavar la gente, a clavarla. Vamos a clavar la gente, a clavarla. ¡Ew! Nada mal, nada mal. Si no es una A, es una B. Eh, eh, eh. ¿Qué hacemos reversa? No, otra vez, Willy, no. Gracias. Una B. Amigo, por 10.000 puntos. No tengo una A. Encima yo ya había hecho una A, amigo. No lo conseguí la A. ¿Qué hicimos tan mal? En la distancia del recorrido en tierra. Y sí, te lo acepto. ¡Ew! Pero el atrasaje es mucho mejor que el anterior, eh. 128 pies por minuto. O sea, bastante nice. Eh, bueno. Precisión bastante bien también. Lo que fallé fue en la distancia del recorrido en tierra. Pero bueno. Vamos con el tercer y último aeropuerto de este desafío de aterrizar los aeropuertos más peligrosos del mundo. Y bueno, gente. Para terminar el video de hoy. ¿Por qué no? Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Courchevel. O como se diga. Eh. Ya en mi primer video que subí. Ya aterrizamos en este. Pero en el A320. Que fue. Eh. Muy realista, la verdad. Ese aterrizaje que acabo de hacer en el A320. En ese video. Pero bueno. Hoy estamos con. Eh. Estavión de nuevo. Que no me acuerdo el modelo. Siempre me olvido el modelo de estavión, amigo. No sé por qué. Increíble. Pero bueno. Eh. Cuestión. Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Courchevel. Así que vamos reduciendo. Y aprovecho para decirles. Eh. Pueden dejar su linda suscripción. Que es en el botón rojo que está al lado de mi nombre. Que eso me ayuda un montón. Para seguir subiendo videos. Y videos diario. Eh. Y también un buen like, ¿no? Y si no les está gustando el video. Si no les está gustando mi aproximación. O como comento. O etc. Pueden dejar dislike, gente. No pasa nada. Totalmente. Están ahí para. Evaluar. A ver si subo este contenido o no. Así que. Cualquier de las dos cosas me sirve. Y si lo comparten. Me sirve mucho más. Y si suscriben. También. Muchísimo. Eh. Así que nada. Ya estamos casi en final. Eh. Así que momento de concentración. Y vamos a ver qué tal nos va en este aeropuerto. Bajamos el tren de aterrizaje. Vamos muy rápido. Demasiado rápidos. Vamos a sacar flaps. Pero estamos en el límite. Vamos a ver si prendamos con los flaps. Vamos pirando. Y ahora sí, gente. Momento de concentración. E intentar sacar una A. Vamos pirando. Vamos ir. Vamos ir. Vamos a ver. nada mal me gustó me gustó la aterrizaje porque no termina pero esta gracia hay una vida amigo te lo juro que pensé que era una pero bueno me sirve bastante en que la red en esto la red en distancia recorrido será no sé para mí estuvo bastante bien el aterrizaje no se quise usted dígame los comentarios este último aterrizaje que tal estuvo porque estuvo bastante bien para mí era una boludo o sea mira suavidad perfecto distancia y precisión bastante bien o sea no sé qué pasó pero bueno yo creo que vamos a dejar el vídeo de hoy hasta acá y buena gente hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado sé que fue un vídeo cortito y pero más que nada lo hizo por recomendación de un suscriptor así que se lo debía este vídeo mi intención era hacerlo con otros aviones en los mismos aeropuertos pero con otros aviones pero me acordé que en actividades estaban estos aeropuertos para de paso así vemos las notas a mi precisión de aterrizaje que con qué es la vida aterrice así que creo que fue la mejor opción hacer durante actividades pero ustedes en los comentarios me pueden dejar que aeropuerto quieren que intenta aterrizar y con qué avión y yo para el próximo vídeo voy a intentar traerlo pero bueno espero que les haya gustado el vídeo así que ya saben con un con un like y una suscripción me ayudan un montón y si comparten el vídeo también y como dije ya casi en todo el vídeo que si no le gustó de él es de like que no pasa nada pero bueno gente nos estaremos viendo mañana con un nuevo vídeo probablemente sea de microsoft france volator todavía no lo sé pero muy probablemente que sí así que no tengo nada más que decirle y nos veremos mañana chau